En la calle Porfirio Díaz de la Daniel Álvarez existe un daño, en la calle denuncia un ciudadano quien pidió ese informe si va a existir alguna obra. El ingeniero Jimmy Rofrío, director de Obras Públicas, respondió esta queja en lo que fue el programa Siete Días de Hoy. Ni el calles en el barrio de Daniel Álvarez últimamente, no se trata de una obra nueva según entiendo, debe ser una obra en la que como el ciudadano mismo indica, ha habido algún daño de parte de alcantarillado o potable, desconozco, pero entiendo que ya el compañero de UMAPAL ha tomado nota, efectivamente en cuanto ellos hacen las reparaciones tenemos nosotros un cronograma de acuerdo a lo que nos reportan y vamos a corregir las fallas. Continuando en Pulsar Abajo, un ciudadano denuncia que existe algunas calles dañadas, incluidas la calle Teodoro Golf, que no están asfaltadas. Y de inmediato, Rofrío contestó esta inquietud sobre la intervención de la municipalidad. Lo que son avenidas principales, como la calle que bien la menciona el ciudadano, la condamine, se la aperturó porque es un acceso, es una avenida de acceso a la ciudad de Alegría. Y entonces pues se hacen los trabajos de pavimentación, aperturas y más, porque es una vía, una avenida de uso masivo para la ciudadela. Y a las calles internas de los barrios entran a la situación de contribución especial por mejoras. Es el propio barrio que a través de promoción popular se organiza y prácticamente se firma un convenio para firmar de tal manera que se dé el 60% de anticipo y se inician los trabajos. En el caso concreto de la calle que el ciudadano manifiesta, la he recorrido. Es una calle efectivamente interna, pero primero tiene que arreglarse la planificación del lugar. Yo efectivamente aquí sí pediría que se hagan los trámites como deben ser, con planificación, se autorice el tema y se aperturen estas calles, pero ya de una manera ordenada, como se lo hace ahora. Y realmente pues con esta contribución especial por mejoras, porque el municipio lo que menos puede hacerse cargo es de aperturar calles particulares, llamémoslo así, por lo pronto. Eso tiene que ser debidamente entregado al municipio. Primero se hace la urbanización y de ahí se construye, aquí está al revés. Entonces, pero igual hay que regularizar esto. Una propietaria de una casa ubicada en las calles Juan José Peña, entre Logurdes y Mercadillo, pide sin forma el motivo del por qué se quitaron los estacionamientos en la calle, indicando que no existía tráfico en el lugar. Wilson Jaramillo, director de Tránsito Municipal, respondió sobre esta inquietud. En este momento se está interviniendo todas esas zonas. En este pasaje, en realidad, que debido a la existencia del CIMER, los vehículos se acumulaban en este sector, prácticamente estacionándose durante todo el día. Ahí se ha hecho el estudio pertinente por parte del Departamento Técnico. Lo que se va a hacer es colocar el CIMER en ese pasaje, para que no motivara que personas que hacen uso de la vía pública, utilicen este pasaje para dejar sus vehículos de manera permanente, obviamente también generando malestar a los ciudadanos. En realidad, en ningún momento se quiere tampoco afectar a ningún ciudadano, sino que la medida que se va a optar es implementar el CIMER en esa parte. Para justamente generar una mayor rotatividad de sitios de estacionamiento y evitar que los mismos moradores de esa zona se sientan afectados por vehículos que se estacionan de manera permanente durante todo el día en el lugar. Un ciudadano dio a conocer que en la calle Bernardo Valdivieso existe una falla en la vía por el proyecto de regeneración urbana. El director del proyecto respondió frontalmente la queja del ciudadano. Nosotros hacemos un trabajo periódico de señalizar todos aquellos defectos que deben ser ejecutados. Hasta el momento, más o menos, han detectado sobre los mil casos de fallas que existen en diferentes áreas del proyecto. Pese a eso, aunque se corrigieran las mil y pico de fallas que se han ya comunicado a la empresa constructora, igualmente el proyecto no está en cuanto a la obra física totalmente terminado. No hay que olvidar que aún está pendiente el retiro de todo lo que es la red aérea de telecomunicaciones y fibra óptica. Y únicamente cuando se hayan retirado todos los postes actualmente existentes, pasaremos definitivamente ya a reparar aquellos bordillos o aquellas aceras o aquella calzada donde están ubicados estos elementos y proceder definitivamente a hacer el acabado final. Ya una vez que la fiscalización apruebe definitivamente este proceso de iluminación con el estudio correspondiente que tiene que realizarse, y digo tiene que realizarse porque tiene que haber una actualización en función de la realidad de la ciudad. Nosotros no podemos ejecutar un proyecto que en cuanto a luminosidad puede, vuelvo y reitero, puede tener fallas técnicas de diseño. No porque haya sido por la empresa eléctrica no van a existir fallas de diseño. De hecho, fiscalización está haciendo algunas observaciones al respecto y la ejecución de la obra que le corresponde al municipio deberá realizarse de conformidad a los requerimientos técnicos, no a las fallas de origen pese a que éstas hayan provenido del organismo de control de estos aspectos. Entonces en eso queremos ser muy enfáticos porque la responsabilidad final es la del municipio que ejecuta la obra. Y el municipio bajo ningún aspecto va a ejecutar una obra que tenga fallas en su diseño técnico.